Y ahora sí, llegó el momento de esta transmisión especial de Colores Primarios, en vivo y en directo desde Café Convertes, acá en Avenida Europa 34, Grignón, Madrid, de presentarles y darles la bienvenida a Ana Gómez, propietaria de la bodega Abelino Vegas, que nos deleitó con la exposición de la trayectoria de la bodega y la cata de sus exquisitos vinos en la apertura de la muestra. Ana, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Pablo por invitarme a tu programa y nada, muy feliz de estar con vosotros y de poder colaborar en esta ocasión. Bueno, un placer, te quiero presentar, acá a mi lado está el artista plástico David Pasamontes, autor de ese cuadro de gran formato que en tu exposición os hiciste mención de él. Sí, porque era dentro de toda la exposición que me parecía maravillosa, donde había cosas muy interesantes de pintura y también de escultura. Quizá ese cuadro, por ser el más realista, mostrar una realidad más obvia de lo que es un viñedo, de lo que hace referencia a la viticultura, etcétera. Muy bien situado, por cierto, en la parte principal donde se estaban haciendo los comentarios, tanto por mi parte como por Fernando. Bueno, yo me has presentado como propietaria de la bodega, en realidad nuestra bodega es una bodega familiar, no es mía, pero bueno, me siento parte de la familia, por lo tanto, pues así es. Bueno, volviendo al cuadro de Pasamontes, la verdad es que me pareció fantástico, por muchas razones. Primero, porque era como ver a través de una ventana, ver un viñedo en un atardecer justo en nuestra zona. No exactamente en Rueda, donde nuestro suelo es más cascajoso, tiene más piedra y tal, pero sí en la Ribera de Duero, donde te puedes encontrar esos suelos con ese color más rojito. Yo intuyo, no sé si es así o no, que esa luz era una luz de atardecer, no era una luz de mañana. Y la verdad es que la variedad cromática de los verdes, también intuyo que estaba en el viñedo como en el mes de agosto, o ya cercano a la vendimia, pero no exactamente en vendimia, donde ya las hojas ya empiezan a tomar, la tempranillo, que no toman un tono más rojizo. Igual he dicho una barbaridad. Te vamos a contratar como crítica especializada en arte, Ana. Aquí queremos al artista que me puede enmendar en cualquier momento. De todas formas, hacer una cata en un espacio donde las obras tienen, de alguna manera, siempre relación con el vino, pues es algo que muy raras veces se da. Hemos hecho catas, como expresé el día de mi intervención, maridando nuestros vinos con varias artes, varias de las artes, la música, la danza, la pintura también, pero quizá una muestra pictórica tan conexionada, con tanta conexión con el vino, pues era la primera vez, así que me gustó mucho. Contanos, Ana, como... Bueno, te quiero agradecer la devolución que hiciste, ¿no? De la obra realmente muy, muy buena, muy destacada, ¿no? ¿Se ha acertado esto? ¿Sí? ¿En serio? Me voy a dar la época en la que más o menos organizo el cuadro, que es a finales de agosto. Sí, claro. Atardecer se llama la obra, además. Ah, sí, bueno. Me alegro, me alegro. Me alegro de haber acertado, de haber dado la... Ana, contanos cómo son los orígenes de la bodega, cómo surge, para después, bueno, contarnos un poco de la variedad de vinos que ofrecen. Ya, bueno, la bodega es una bodega, como he dicho, familiar. Mi suegro y mi suegra, los dos, el matrimonio formado por Avelino Vegas e Isabel, hicieron posible lo que... pusieron la semilla, digamos, de lo que es ahora Avelino Vegas. Esto fue allá por los años 50, con una posguerra en España durísima, muy dura, donde se estaba pasando, la gente lo estaba pasando realmente mal. Entonces, bueno, pues ellos, con unos ahorritos, con una herencia de Isabel, compraron una incipiente bodega a un hermano suyo, que decidió trasladarse a vivir a otro pueblo porque se casó con otra señora de otro pueblo y mi suegro, pues decidió quedarse aquí en el pueblo donde nació e iniciar este negocio, que en realidad era algo nuevo porque aquí en la zona y en toda Castilla en esa época se hacía un autoabastecimiento de vino, de pan y de tantas cosas en aquella época, pero mi suegro dijo, pues voy a venderlo, no solo voy a hacer vino para elaborarlo, para consumirlo, sino que voy a vender. Y entonces esa fue la semilla, elaborando vinos con la verdejo. En aquellos tiempos la verdejo no se plantaba como se planta ahora, no era ni mucho menos lo que es ahora. Entonces hubo una época ya pasando el tiempo, en los años 60, 70, que incluso él embotellaba vinos que traía de otras zonas, de la zona de febreros o de la zona de mancha, incluso hacía vinos de mesa sencillos. Pero bueno, en los años 80, cuando las denominaciones de origen comienzan en España, la de ruedas fue una de las primeras, pues nos subimos a ese carro muy importante en aquel momento y ya se empezó a elaborar la verdejo en Abelino Vegas a la manera, con la tecnología incipiente, entonces que ahora es mucho mayor, con la que podemos conseguir ya estos blancos de tanta calidad. Y en los años, bueno, esto te lo estoy explicando, imagínate, ¿no? A Matacaballo, ¿no? Como decimos aquí. Entonces en los años 80, digamos, estamos en rueda, crecemos en rueda y en los años 90 pensamos que había que dar el salto a otra denominación de origen, que ni mucho menos es lo que es ahora, que es la Ribera del Duero. Y en el año 93 adquirimos una antigua cooperativa, Bodegas Puente Espina no se llamaba así, era la cooperativa Santísima Trinidad, tenía 385 hectáreas de viñedos de mucha edad, muchos de ellos, algunos de ellos centenarios, y ese gran valor de viñedo lo aprovechamos para, en lugar de hacer una bodega nueva, modernizar una antigua cooperativa. Entonces, bueno, pues ahí surge Bodegas Puente Espina, con todo el desarrollo en los años 90, en los años 2000, y en este momento hemos dado otro salto más, y es, ya que tenemos bodegas de gran volumen, aunque con un montón de calidad, desde luego, siempre mi suegro es lo que nos inculcó, es hacer ahora una, construir una bodega más pequeña, un poco a la, con lo que es la idiosincrasia de lo que sería un chato francés, con una bodega pequeñita, donde se elaboran únicamente dos vinos, un primer vino, y un vino, no lo quiero llamar secundario, porque en realidad es diferente, bueno, son dos vinos, como es Avelino Vegas y Aureo, y esa bodega, además, la dirige enológicamente mi hija Cristina, que tiene el Diploma Nacional de Enología en la Universidad de Burdeos, por eso de ahí el toque un poco de estilo francés que le hemos querido dar a esa bodega. Entonces, bueno, eso es, así como te digo, en cuatro pinceladas para seguir el argot artístico, como igual que un pintor cuando va a tener un cuadro y me imagino que el artista que nos acompaña lo hará así, en un cuadro de gran formato es dar unas pinceladas, hacer un boceto y sobre el construir, bueno, pues así hemos construido nosotros poco a poco nuestras bodegas. Claro. Contanos un poco la denominación de los vinos, porque el otro día en el evento yo te comentaba que en Mendoza, mi tierra, en la Argentina, que es tierra de ricos vinos, si bien predominan las distintas regiones, los vinos se ofrecen por los varietales, ¿no? Por Malve, Caverne, etc. Yo veo o noto que acá en España se distinguen por sobre la cepa, sobre los varietales, las regiones, ¿no? ¿Eso es así? Sí, aquí en España prima sobre los varietales la denominación de origen. Una denominación de origen es un área que tiene tres pilares fundamentales, que son el clima, el tipo de suelo y las variedades de uva. Eso, claro, lógicamente cambia en cada zona y hay veces que no tanto, porque en cuanto a suelos y clima, ruedas, griegas y duero, se diferían un poco, pero no tanto. Lógicamente, lo que se diferencia fundamentalmente, y aquí vais a ver el ejemplo clarísimamente, es que en Ribera del Duero es una denominación de origen de tintos, donde las variedades admitidas son tempranillo, ahora se está abriendo a otras variedades, también que vienen de otras regiones características, como de Francia, lógicamente porque es la cuna del vino, pero básicamente la tempranillo y en Rueda nos centramos en la verdeja, es una uva blanca que nos trajeron los árabes en el siglo XI y aquí se ha quedado. Y también tenemos la viura en menor medida, aunque también se está plantando, y la variedad francesa, que como comenté el otro día, la Sauvignon se ha adaptado a los terrenos duros de nuestra zona y por eso tiene características diferentes a la Sauvignon francesa o la de otras partes del mundo. Allí en Argentina, por supuesto, también tenéis, en Chile, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, en fin, la Sauvignon es una uva muy popular en todo el mundo vitivinícola. Entonces sí es verdad que en España el peso del nombre de denominación de origen, el marchamo de la denominación de origen, lo que hace es que al consumidor le da una garantía, una garantía de que si está consumiendo una botella donde hay una contraetiqueta que refrenda que ese vino ha pasado por un comité de cata de una denominación de origen, va a tener el vino que él intuye que puede estar dentro de esa botella. Claro. Para ir cerrando y no entretenerte más, porque en realidad es muy rico todo lo que vos hablás, aparte de lo ricos que son los vinos que hemos degustado el otro día, que nos digas así un breve detalle de estos vinos que se sirvieron en el evento, del rosado, del blanco, bueno, del tito, ya has hecho alguna referencia, ¿no? Pues también en tres pinceladas, el rey, digamos, de nuestra bodega de rueda es Circe, elaborado es un vino verdejo 100%, elaborado con uvas de viñedos centenarios, se le corta la fermentación para dejarle un pequeño azúcar, un toque de tonos golosos en la boca, un poco de azúcar residual mayor de lo que son los ruedas habituales, y es un vino que fascina en la nariz porque tiene toda la gama de frutas tropicales, muy varietal y encanta en el paladar porque tiene ese toque diferente, ese toque un poco golosito. Y en cuanto a los tintos, bueno, pues en Fuentespina elaboramos tintos, como digo, con diferentes gamas según la edad del viñedo, desde los vinos jóvenes, pasando por el roble, que tiene un toque un poco mayor de barrica, hasta una reserva con 18 meses, y en Ribera del Vero, con la misma variedad tempranillo, lo que hacemos es de unas parcelas muy concretas, muy seleccionadas, muy pequeñas, hacemos muy poca producción, con mucha calidad, porque hacemos incluso una selección, con una mesa de selección, para todavía escoger la crem de la crem de lo que nos viene. Y ahí tenemos Abelino Vegas 100, en honor, el nombre viene en honor a mi suegro, Abelino, y Aureo, que es el número perfecto, hemos querido dar la proporción perfecta, hemos querido hacer un guiño a un vino que tiene su perfección, en que se adapta a cualquier momento, a muchos momentos, a momentos de más glamour, de una mesa más puesta, o incluso momentos ya de más, de tomar una tapa con los amigos. Claro. Y Ana, para cerrar, ¿cómo conservamos una botella de vino? ¿Para tenerlo siempre fresco, siempre con su sabor justo? Si es un vino blanco, lo ideal es, para conservarla, tenerla, bueno, me refiero, querrás decir, si compramos una caja y tenemos que guardar el vino en casa. Claro. Eso. Bueno, pues el blanco es un vino que hay que consumirlo en el año, o sea, que olvídense de guardar blancos, hay que consumirlos en el año, ir comprando más o menos lo que, para que no se nos pase de cosecha, lo que tengamos previsto consumir, no comprar de más, nunca blancos. Ok. En cuanto a los tintos, tenerlos en un sitio fresco, nada especial a veces, porque nos guiamos con las cavas, que no haya cambios de temperatura, que no le dé luz directa a través de una ventana, y también insisto, si no tenemos una cava en unas condiciones muy especiales, no es conveniente tener grandes cantidades de vinos en casa, pensando que nos van a mejorar en la botella, porque un vino tiene una vida de 5, 10, 12 años, los grandes vinos de 20 años, pero esos vinos que duran 20 años tienen que estar muy bien, con unas condiciones muy buenas. Hay que tomarlo, inevitablemente. Claro, porque es que si no se nos llenan las bodegas, se nos llenan de vino, y a ver los bodegueros qué hacemos, y nos viene una cosecha tras otra. Esto es así. Me imagino que los pintores lo que querrán vender es su obra, porque aunque sean como nuestros hijos, ¿verdad?, que dices, no, es que esto lo he parido, lo he estado aquí perfeccionando, he dado el último toque y tal, pero al final como se disfruta eso, es que se venda y que se cuelga en una pared donde la gente lo vea, ¿no? Pues con el vino igual. Totalmente. Ana, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo y por tu explicación, sos muy didáctica realmente. Un placer, un placer, y nada, estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Muchísimas gracias por invitarme. Salud. Salud. Muchas gracias. Estuvimos comunicados con Ana Gómez de la bodega Belino Vegas, como les decía, cuando la presenté, ahí la tenemos disfrutando del vino, y nosotros acá pico seco, me parece. Ya iremos a volver a terminar el programa. Bueno, muchísimas gracias. Vale, hasta luego.